El estudio antropométrico de la población argentina corresponde a hacer un análisis de y con mediciones y evaluaciones respecto a la población en lo que hace a sus diferentes estratos etarios, de sexo, de ubicación geográfica, es decir, una serie de variables que nos van a permitir conocer las diferencias que hay en el cuerpo y la evolución del cuerpo a través de los años y de las actividades que realizan las personas. Hay alrededor de unos 64 países en el mundo que lo han realizado para conocer las características de su población y de esa manera la industria que produce indumentaria y otras actividades vinculadas al diseño de productos pueda tener una medición certera respecto a los productos que desarrollan. Tenemos varias etapas, digamos así, para medirse, para escanearse y formar parte de la base de datos antropométrica del país. Primero la persona completa su cuestionario personal, es decir, con información acerca de su edad, su sexo, su nivel de formación, su nivel socioeconómico. Una vez que se completó este cuestionario personal, la persona pasa a medirse. Veníamos hace mucho tiempo viendo la posibilidad de hacer este estudio, pero en los últimos años se aceleró que las distintas provincias están sacando cada una de lo que se llaman leyes de talles, que de alguna manera obligan a su sector industrial y comercial a vender todos los talles. Entonces estamos ante una situación de obligatoriedad de cosas que no tienen un basamento técnico, que es lo que ocurre cuando uno realiza el estudio antropométrico. Entonces nos parecía que esto era bastante peligroso de alguna manera. En principio se mide la altura, después pasa a desvestirse, a quedarse en ropa interior, ropa interior justa tiene que ser, y luego entonces pasa a la balanza, se toma su peso, y una vez que pasó por la balanza, pasa a la cabina del escáner. Se debe quedar quieto y el escáner entonces le avisamos cuándo tiene que quedarse quieto y toma en aproximadamente 15 segundos la imagen en 3D de esa persona. Y bueno, ahora estamos midiendo aquí en Provincia de Buenos Aires, digamos con Urbano, pero estamos diagramando cómo nos vamos a manejar por todo el país. Son datos muy interesantes para los Ministerios de Salud, porque permiten ver la población, qué tamaño tiene y qué probabilidades entonces a largo plazo de tener problemas cardíacos o problemas de presión en función de la masa corporal y la edad.